La actividad número 4 de nuestro curso, les permite un momento, les voy a compartir pantalla. Bien, buenas noches, entonces estamos explorando el día de hoy la actividad número 4 de nuestro curso. Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla, lo voy a poner en vista del aprendiz. La idea es que el día de hoy vamos a explorar la actividad número 4, les voy a hacer la explicación de las evidencias que debemos realizar del tema principal de gramática de la actividad número 4, que tiene que ver con direct speech and report speech. Vamos a ver la diferencia entre los dos y les voy a explicar un poquito acerca del cierre del curso. Entonces, vamos a ir a contenido del curso y vamos a revisar la actividad número 4, pero antes vamos a darle un vistazo a nuestro cronograma de actividades. Recuerden que estamos en la actividad número 4, que inició el 22 de junio y que tiene como fecha de finalización 30 de junio. Esta fecha de finalización es la misma fecha, es el mismo límite de envío de evidencias de nuestro curso. Entonces, recuerden que hasta el día 30 de junio, a las 11 y media de la noche, tenemos la oportunidad de ponernos al día con cualquier evidencia que hace parte de nuestro curso. Hablando de la actividad número 4, tenemos que realizar estas evidencias, una evidencia interactiva que se llama The Trial, una evidencia que se llama Wisdom Comes with Experience, otra que se llama My Sense of Justice, y la última, que es una actividad de consolidación. Además, vamos a responder una encuesta acerca de nuestro curso. Entonces, dicho esto, vamos a ir a nuestra carpeta de la actividad número 4. Como siempre, vamos a encontrar la guía de aprendizaje, la carpeta con el material de apoyo. Que recuerden que este material es donde vamos a encontrar la explicación del tema y los ejercicios prácticos que nos van a ayudar a afianzar el conocimiento que luego vamos a poner en práctica en el desarrollo de las evidencias. ¿Listo? Entonces, vamos a ver de qué se trata la actividad número 4. Pues hay dos temas importantes. Uno de gramática, que se llama Report Speech, que yo les voy a hacer ahorita una pequeña presentación acerca del tema. Y luego, un tema de vocabulario relacionado con Crime and Punishment. ¿Cierto? Recuerden que tenemos que explorar las diapositivas que nos trae nuestro material de apoyo. Que en este caso, hay 19 diapositivas en donde va a estar la explicación del tema que nos corresponde. ¿Verdad? Luego, vamos a, luego de que revisemos el tema, como siempre vamos a hacer las actividades de consolidación, comprensión, práctica. Recuerden que esas actividades no son calificables, pero sí son necesarias para poder luego desarrollar nuestras evidencias de aprendizaje. Dicho esto, vamos a ir a las evidencias. Entonces, en la primera evidencia que se llama Trial, ¿cierto? Que es una evidencia interactiva, recordemos que las evidencias interactivas las realizamos directamente en la plataforma. Simplemente dando clic acá, en Ver Scorn, se va a abrir una nueva pestaña, ¿verdad? En donde vamos a desarrollar nuestra actividad interactiva. Es muy importante seguir muy bien las instrucciones que trae la actividad para poder completarla. Entonces, ustedes van a desarrollar la actividad interactiva, recuerden leer muy bien las instrucciones y llevar la actividad hasta el final. Cuando hayan finalizado, se les va a salir un mensaje, si lo hicieron bien o si es necesario repetirlo. Una vez terminemos, ya podemos abandonar esa página. Luego, vamos a ir, esa era la primera de Trial, ¿cierto? Vamos a ir a la siguiente evidencia. En este caso tiene un archivo que debemos descargar. Vamos a descargarlo. Es un archivo en PDF, quiere decir que trae las instrucciones acerca de lo que debemos hacer, ¿cierto? Realmente acá lo que tenemos que hacer es escribir una historia acerca del evento. Tenemos que utilizar ese tema de gramática que yo les dije que ahorita voy a explicar, que es Report Speech, como un componente clave de la composición de ese escrito, ¿cierto? Y acá vamos a encontrar un ejemplo. Ese escrito que nosotros vamos a escribir tiene que ver con esto, ¿cierto? Entonces, primero, siempre que tengamos un archivo en donde tenemos la explicación de una evidencia, arranca primero con la introducción, la contextualización, ¿verdad? Luego nos dice qué hacer, ¿verdad? Siempre nos muestran un ejemplo del escrito y luego nos dan las instrucciones de cómo subir nuestra evidencia, ¿vale? Acá lo importante de ese escrito, que ustedes lo van a hacer en un formato Word, es que cumpla con lo que nos está diciendo acá, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿listo? Importante. Luego, la siguiente evidencia, que se llama My Sense of Justice, vamos a ver qué tenemos que hacer acá, igualmente hay un archivo para descargar, también en PDF, y para esta evidencia, pues tenemos que leer los statements, ¿cierto? Y expresar si estamos de acuerdo o en desacuerdo, y explicar nuestra opinión, ¿cierto? Entonces, acá hay unos statements, a los cuales nosotros vamos a expresar si estamos de acuerdo o en desacuerdo, y explicar nuestra opinión. Acá, nos vuelve y juega, nos da un ejemplo de cómo sustentar si estamos de acuerdo o en desacuerdo con esos statements. Eso también lo vamos a hacer en un archivo Word. La idea es tomar cada uno de esas frases y, pues, cada uno de nosotros vamos a expresar nuestra opinión, ¿cierto? Entonces, la primera dice, por ejemplo, Some people are biologically predisposed to become criminals. Entonces, yo tengo que decir si estoy de acuerdo en que algunas personas están predispuestas biológicamente a convertirse en criminales, o si estoy en desacuerdo, y por qué, ¿cierto? Voy a sustentar mi opinión. Una vez yo haya hecho eso, con todas las frases, con todos los statements, pues subo mi evidencia en un archivo Word. Ese sería My Sense of Justice. Y tenemos una actividad de consolidación, que va a ser una actividad muy importante, porque las actividades de consolidación son las que, precisamente, como su nombre lo dice, engloban, consolidan muchos de los temas que vimos a lo largo de nuestro curso. Entonces, vamos a descargar el archivo que viene acá, que también es un PDF instructivo, y vamos a ver qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, nos dice que para esta evidencia debemos grabar un video, ¿cierto? Un reporte en video, acerca de cómo el mundo está actualmente convirtiéndose en algo mejor y mejor. Miren que acá nos da una introducción, ¿cierto? Entonces, dice, you have acquired some basic critical thinking tools that allow you to assess information more objectively. Now it's time to put them into practice, according to mass media. Miren que esto retoma temas que nosotros hemos visto en las actividades anteriores. The world is getting worse and worse. However, studies show otherwise. Entonces, basado en eso, usted va a grabar un video. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Nos dice que vamos a ir en línea, vamos a buscar información, ¿cierto? Recursos, fuentes confiables que demuestren que el mundo actualmente realmente está mejor, ¿cierto? Tenemos que escoger al menos cinco formas en las cuales el mundo se está convirtiendo en algo mejor, ¿cierto? Y escribir un script, un reporte, usando esa información, obviamente teniendo en cuenta la gramática que hemos aprendido en esa actividad, que tiene que ver con ese tema principalmente. Eso fue lo que yo expliqué en la actividad anterior, ¿cierto? Las tag questions. Y luego vamos a grabar el video, ¿cierto? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Acá la actividad de consolidación nos da un ejemplo. Entonces, si damos clic acá, hay un video de ejemplo, el cual pues es importante que revisemos como para tomar una idea. Esperemos que, creo que no me deja abrirlo en este, en este explorador. Déjenme ver si lo puedo abrir diferente. Creo que es tema de formato, déjenme, yo reviso. Y si algo lo voy a descargar y se les voy a enviar con un link de acceso para que puedan tener ese video. Pero básicamente esa es la actividad de consolidación. Y una vez ustedes hayan realizado la actividad de consolidación, hay una encuesta, ¿cierto? Final del programa. Vamos a dar clic donde dice ver evaluación. Vamos a dar clic donde dice preguntas y simplemente vamos a responder las preguntas que nos dice acá. Esto no es calificable. La plataforma por default les va a poner a todos D, como no ha aprobado. Pero no se preocupen que eso es algo de la plataforma y esa actividad pues obviamente no es calificable. Eso sería lo que comprende la actividad número 4, las evidencias. Y de hecho, pues si ustedes vieron ahí, nos habla mucho de un tema que se llama direct or indirect speech, ¿cierto? Entonces hay un tema en inglés muy importante que tiene que ver con esto, ¿cierto? Que es lo que nos menciona y a lo que hace referencia todas las evidencias de la actividad 4. Cuando yo estoy haciendo un discurso o estoy contando algo, lo puedo hacer de dos formas, ¿cierto? De forma directa o puedo hacer como una especie de reporte, una forma indirecta de contar un suceso o una acción que ocurrió. Entonces vamos a revisar un poquito ese tema. Entonces dice, Entonces recuerden que, pues eso se utiliza básicamente cuando yo voy a escribir. O voy a contar algo que sucedió, ¿vale? En esas ocasiones yo voy a utilizar, bien sea un relato directo o un relato indirecto, ¿cierto? Entonces cuando yo hablo de direct speech, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, when we want to describe what someone said, one option is to use direct speech. We use direct speech when we simply repeat what someone says, part in the phrase between speech marks, ¿cierto? Entonces la forma directa es simplemente cuando yo cuento algo que ocurrió, un evento, algo que alguien dijo, Pero lo voy a decir literal, ¿cierto? Simplemente voy a utilizar comillas. Entonces, ahí hay un ejemplo. Paul came in and said, I'm really hungry. O sea, estoy diciendo exactamente lo que dijo Paul, ¿cierto? Entonces Paul llegó y dijo, I'm really hungry. Ya, directo, ¿cierto? Esto es muy común verlo en libros o en el periódico, en artículos, ¿cierto? Cuando quieren decir de manera textual o contar de manera textual lo que alguien dijo o algo que pasó. Entonces, the local MP said, we plan to make the city a safer place for everyone. Entonces acá no estoy cambiando nada. Estoy diciendo exactamente lo que esa persona dijo, ¿cierto? Acá hay un ejemplo. When Mrs. Díaz opened the door, I asked, have you seen Lee? Entonces estoy diciendo exactamente lo que yo le dije, ¿vale? Eso es a lo que hace referencia el direct speech. Por otra parte, cuando yo hago un reporte o hago un relato indirecto, ¿cierto? It's when we want to report what someone say without speech marks and without necessarily using exactly the same words we can use indirect speech, ¿cierto? Entonces en este caso yo ya no voy a decir o no voy a usar exactamente las palabras que esa persona usó, ¿cierto? Acá hay un contraste entre direct speech and indirect speech, ¿cierto? Entonces si yo lo voy a decir de manera directa, digo where we are quite cold here. Pero si yo voy a hacer un reporte, tendría que decir they say that they are cold, ¿cierto? Estoy contando lo que alguien dijo. Él dijo tal cosa, ¿cierto? Estoy haciendo un reporte, ¿vale? Entonces acá nos muestra, digamos, las diferencias entre ese direct and indirect speech, ¿cierto? Indirect speech. Para cumplir eso, para utilizar, digamos que hay unas reglas, ¿cierto? La regla número uno dice in report speech verb tense change. Entonces el tiempo en el cual yo digo la oración cambia entre si yo utilizo un estilo directo o un estilo indirecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir una frase en presente simple. Esperen que me pase. I'm very glad to see you again, ¿cierto? Miguel said. Eso está en presente simple. Pero si yo voy a hacer un reporte de lo que dijo Miguel, ya lo tendría que decir en pasado simple. Porque es un evento que ya ocurrió y pues yo lo estoy reportando como algo que ocurrió, ¿cierto? Entonces voy a hablar del pasado. Entonces digo Miguel said that he was glad to see me again, ¿verdad? Entonces miren que para cada uno de los tiempos hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio entre si yo hablo en un estilo directo y en un estilo indirecto. La regla dos es que también los verbos modales cambian. ¿Listo? Entonces si yo voy a utilizar will, can, mas, shall, may, también cambia. O sea, si la oración tiene ese verbo modal y si yo lo voy a hacer un reporte indirecto, pues va a cambiar. Entonces, ese ejemplo, will you marry me, he asked. Si yo voy a hacer un reporte de esto, tendría que decir he asked me if I will marry him, ¿cierto? Hay un cambio. Por último, digamos que este cuadrito resume muy bien cómo serían esos cambios de tiempos, tanto con los tiempos normales como con los verbos modales. Eso es lo importante de revisar. Y también la regla número tres nos dice que los adverbios de tiempo también cambian. Entonces, digamos que es muy importante reconocer que esto del direct or indirect speech tiene que ver con que yo estoy contando sucesos, ¿verdad? Y pues no los puedo contar siempre en presente, ¿vale? O sea, sucesos que ocurren en el presente, pues cuando yo los cuente ya no van a ser ubicados en el presente, sino en el pasado. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. También es importante tener en cuenta, pues que debemos completar las actividades y todas las evidencias de nuestro curso antes de la fecha, de la última fecha en bioevidencias, que es el 30, es decir, dentro de ocho días. Esa información estaba desde el principio del curso. Si nosotros miramos acá en los anuncios y bajamos hasta la primera publicación que se hizo, que fue el 24 de mayo cuando inició nuestro curso, miren que acá nos dice, pues está hablando de la última fecha en bioevidencias, 30 de junio. ¿Por qué? Porque ustedes el 30 de junio a las 11 y media de la noche se va a bloquear el acceso para ustedes a la plataforma. Pero yo como instructor tengo un par de días hábiles más para terminar de evaluar lo que ustedes enviaron, poder hacer el cierre del curso, que es todo un proceso que el SENA nos exige a los instructores, que tenemos que subir las notas a la plataforma de SENA Sofía Plus, que tenemos que hacer un cierre en nuestro ambiente virtual de aprendizaje, que tenemos que identificar qué aprendizajes cumplen los requisitos para aprobar, quiénes no. Entonces es muy importante que sepan que para aprobar el curso, lo que dice el lineamiento del SENA es que tiene que haber aprobado, ha enviado y aprobado el 100% de las evidencias. Entonces, los instructores tenemos, digamos que el permiso de tener algo de flexibilidad con eso. Entonces, si a usted le faltó una evidencia, ya sea porque se le olvidó, no la hizo, le quedó mal, lo que haya sucedido, y quedó como no aprobada o no enviada, si es sólo una, digamos que yo se la perdono, y si las demás están bien, usted aprueba su curso. Pero si ya no envió más de una evidencia, entonces dos, tres, cuatro, cinco evidencias sin enviar, pues ya no podría completar o no podría cumplir con los requisitos para aprobar el curso. Yo les voy a enviar el día de mañana un anuncio en donde les hago todas las recomendaciones, es prácticamente como un checklist, para saber si usted cumple los requisitos de aprobación o no. Entonces, les recomiendo revisar muy bien eso, porque pues de ahí depende que ustedes hagan como su propia revisión y sepan si les falta algo o si no, y pues lo completen en caso de que les falte algo. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Básicamente, digamos que ese era el objetivo del día de hoy. Yo, como les digo, les voy a enviar a través de mensajes y a través de anuncios, toda esa información acerca del cierre. Les voy a recordar las fechas, les voy a recordar los requisitos, como para que todo quede súper claro y no tengamos sorpresas al final. Cuando usted apruebe su curso, y eso también se los voy a enviar a través de mensaje, 20 días hábiles después de finalizar el curso, si usted aprobó, usted puede descargar su certificado en la página certificados.cena.edu.co. Usted simplemente va a ingresar con su documento de identidad, con el número de documento de identidad, y con eso va a poder consultar y descargar los certificados que usted tenga de los cursos que ha realizado con el SENA, incluyendo, por supuesto, el certificado de ese curso. Pero recuerden que es 20 días hábiles después de la finalización del curso, porque, pues, el SENA requiere hacer un proceso para poder hacer la certificación. ¿Listo? Entonces, digamos que eso era el objetivo de la reunión del día de hoy. No sé si, por ejemplo, Celia, que es ahí conectada, tenga alguna pregunta, alguna inquietud, o todo está claro. ¿Todo está claro? ¿O hay alguna duda? Recuerden que cualquier duda de inquietud, pues, va a estar disponible el foro de preguntas e inquietudes para que puedan solventar. ¿Listo? 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 ¿Listo?